Demostración de la siguiente operación, pero antes debéis saber una cosa. Si el exponente lo tenemos fuera del paréntesis, ya sabéis, si la base es negativa y el exponente es par, resultado positivo. Si la base es negativa y el exponente es impar, resultado negativo. Siempre que esté fuera, si está dentro, me da la base negativa, pues da igual que sea el exponente par o impar, que el resultado va a ser si entre negativo. Apoyándonos en esto, exponente fuera, base negativa, exponente par, yo ya sé que esto va a ser más 1, menos, exponente dentro, base negativa, pues yo ya sé que el resultado va a ser menos 1. Menos por menos, más, y 1 más 1, 2. Solo tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de decir para resolver esto. Nos fijamos, ¿dónde está el exponente? Fuera, pues menos 1 al cuadrado, menos por menos, más, más 1. Dentro, base negativa, resultado negativo. Y, como podéis observar, aplicamos la regla de los signos, menos por menos es más, y 1 más 1 es 2. Y esta es la explicación de por qué esta operación ni da 1, ni da menos 1, ni da 0, sino que da 2. Y ya sabéis, muy importante en aplicar las propiedades de las potencias y ver dónde está el exponente. Aquí lo tenéis.